Desde la MVA la 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 Brinca mamita Oe, brinca mamita Oe, brinca mamita Oe, e o e o a Oe, e o e o a Oe, e o e o a Y la pista que grita Oe, e o e o a Vamos a entender Mi chapa y chaperrito En la pista se desquita Como en los tiempos de antes Brinca mamita Loquita, loquita Mueve la carrerita Regrese con ritmo O bailelo solita Esta es tu cumbia Y es, es con sabor Viva la cumbia Que es buena adicción Cuando lo escucho Siento la emoción Mi compañero es de otra dimensión Mi chaperrito Sabele esta canción Esta es tu cumbia Y es, es con sabor Y en la pista Lo baila Este es tu cumbia Y es, es con sabor Este es tu cumbia Y es, es con sabor Subele, subele, subele Ahora junto a Lady Venimos retratados El chame